Muy buenas a todos y a todos como estamos, es un nuevo vídeo, estamos de nuevo con Sofía Hola chicos Con Sofía Sofía Y bueno, antes de nada quiero deciros que no os sigáis por Instagram, ¿vale? Muy importante, apreciado por aquí Porque se vienen cositas pronto Así que si queréis estar atentos de todos los primeros Pues sí, nos ponen Instagram, además si queréis que os mandemos saluditos Hablar con vosotros O queréis recomendarnos cualquier vídeo, cualquier idea de vídeo Pues por ahí os estaremos leyendo los primeros Así que, bueno, hoy voy a enseñarles las mejores frases Bueno, las frases más graciosas del doblaje latino En series de dibujos animados O sea, lo que viene a ser series de la infancia Que pues hemos escuchado todos Pero en doblaje latino pues tienen cierta sabrosura, cierta gracia Así que nada, ¿vamos a reírnos un poquito o qué? Vamos allá Vale chicos, pues vamos a ver las frases más graciosas del doblaje latino Es el castado 2, ¿vale? Porque el 1 ya lo he visto y obviamente pues no tiene gracia Que pues reciemos algo que ya he visto yo Y el 2 no lo he visto Así que os dejaré el vídeo original en la descripción Para que veáis, pues bueno, más vídeos del canal de Spider Hollow Y dicho esto, lo tengo Vamos allá Me parece que hablas demasiado para lo poco que haces Pobre loco Pobre loco La cara Si la tierra estuviera cubierta de agua Podríamos encontrar la felicidad Me pregunto cuántos segundos puedes continuar enfrentándome Segundos Contestaría tu pregunta con esto Es inútil llorar por la leche derramada ¿Quién es? Tiene sentido ¿Qué? Por lo visto Eres débil De seguro no tienes eso que te hace un hombre ¿Qué? Parece que tú estás hablando ¿De veras? Enseguida vuelvo ¿De veras? ¿Pero qué te pasa? ¿A dónde crees que vas? Oh, orinita vengo Cuando un amigo está asustado por algo Amablemente coloca tu brazo sobre sus hombros Y hazle saber que no estás solo Mostrándole un poco de afabilidad No, esto es más difícil de lo que pensé ¿Qué te pasa? ¿Dónde está triste? Estar empalada Yo no tengo esos gustos Yo no tengo esos gustos ¿En serio? Ese gran dote barbón Era un verdadero don nadie Acabar con él fue tan aburrido Claro, sobre todo cuando te cortó la cabeza ¿Qué te puso? ¡Cállate la boca! ¿Qué dices? No te escuché Esta es la fecha ya Que tú no tienes mamá Deja que tú no tienes mamá ¿Usted también dice lo mismo que los demás, señor Piccolo? ¿No cree que este traje se ve fantástico? Te digo la verdad o seguimos siendo amigos Después de donde dijiste el dios de la tierra alguna vez Y mereces algo de respeto No, 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 no Por tu madre, por tu vida No le digas nada No le digas nada Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Y yo qué voy a saber? Hostia ¿Para qué iba a venir a tu casa? Solo para ver Tus techos caídos Así que esa era la rubia con la que está Ya me la dejaron como momia ¿Qué rubia? Esa era la mujer de Vegeta ¿Bulma? ¿Era Bulma? ¿Y no era rubia? Me dijiste que era rubia ¿Qué dices? Vale amor, esto es un corte Sí, obviamente, claro que lo voy a cortar Pero O sea, que Vegeta está con Bulma Joder amor, sí, ya te lo dije Ya no me lo voy a ver Ya sí Vale amor Ya lo veremos cuando nuestros hijos Varemos para atrás Desde ahí ¿Será alguno? Mira, tiene el pelo azul No me vamos a ver Que fea Princesa suyo Resista Princesa suyo Ya me la ha dejado como momia Me la ha dejado como momia Esas son barras Más muerta que morfini Loe Hombre Miroku, ¿puedes beber la medicina? No Dame En la boca Por favor ¿Qué? ¿Qué? Rata de dos patas Un croissant Pues yo prefiero los tamales verdes Tamales verdes El equipo rocke es mítico Despierta porque tenemos un gran plan Para proteger al mundo de la señorita Rata de Maya y decidir que con nosotros estás perdido Adelante, toma tu siesta Y sigue soñando con copo de miel Heidy y Marco Arriba Juárez Arriba Juárez Rindanse ahora o prepárense Para luchar abuelito, dime tú ¿Qué? Taupega Una rosa con otro nombre es igual de dulce Y tus babosadas hacen que mi corazón pulse Que lindo Que lindo Poetas El caos donde la paz reina Y seguiré dando lata con mi torta de piernas Una rosa con otro nombre es igual de dulce Cuando todo se pone ganchos Y ya llegamos Música El equipo rocke viajando La velocidad de la luz Pimpones un muñeco Un grande pelle cantó Pimpones un muñeco Y extender nuestro reino esta chichica bonipa ¿Sabes por qué G me memes, no? De memes Es un meme al final Todo lo que hace son memes ¿Sabes? Él se llama James Mi cuate Quiero por mucho tiempo Hasta la vista, tototototorpes Les debo un favor grandote ¡Qué momento! Me refiero a E.T. ¿Te refieres al extraterrestre que se encuentra con un niño y juntos volan en una bicicleta? No, ese es E.T. Ay, ya se hablan del hombre de las nubes No, ese es el Yeti ¿Dónde se encuentra? Muy bien, ya está decidido, salgamos Oye, tú no eres nadie para mandarnos, güerita Cierra la boca, chango bananero Chango bananero Pero, ¿de verdad lo dicen? Sí, sí, sí ¿En la serie de niños? Claro, claro Qué fuerte Eso es el albur, ¿lo sabes? Qué sobaría y huele a ovo Qué sobaría Qué sobaría Y huele a ovo Y le dice, qué sovo Qué sovo Son alfures en las propias series Acabaron con mis vacaciones O sea, te juro que no me tardo Te espero No desperdicien sus balas Aquí solo hay unos tontos, una traidora y un corazón roto Sí, saca la pistola No, 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 no ¡Ah, ay, sacen a los pollos! ¡Ah, ay! ¡Ay, qué le digo! Me dice... ¡Ah, le digo! ¡Ah, le digo! ¡Ah, le digo! ¡Ay, está bien! Solo les voy a leer un cuento No sé quién es Luis Miguel Vaya, uno ahí en plan permiso y el otro a dos Barros Luis Miguel La tóxica Este es buenísimo el televista ya ¡DONTER! ¡Te volviste reggaetonero! ¡DONTER! ¡DONTER! ¡Te volviste reggaetonero! ¡DONTER! 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 ¡Ahora estoy lleno de sofrinas! ¡Nomá! ¡Hostia! ¡DONTER! Cuéntenme conmigo. Los calentaré y todo listo. Después de engañar al tonto de allá afuera, los calentaré y todo listo. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermano, y ahora estoy lleno de sobrinos. Yo, ¿tendrías eso por nosotros, perro? Cuéntenme conmigo. Lo siento, ¿me llamaste perro? ¿No hay lugar para vender? ¿Eh? Bien. Construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas. Sus últimas palabras Miren, Spahn, la nieta de Goku Spahn, la nieta de Goku Nivelo, mira ¿Has visto cómo la llamamos? ¿Qué es lo vendo? ¿Aguja dinámica? No quiero asustarte Pero tal vez el coco El coco está en la casa ¿Qué the fuck? No quiero asustarte El coco Dame 10 Bueno chicos Hasta aquí esta parte de hoy Bueno chicos, pues hasta aquí estas frases del doblaje latino Si queréis que veamos algún doblaje de alguna serie O alguna película O algo que vosotros somos mole Y diréis, mira, pues tenéis que veros este Pues ponedos por los comentarios Esto al final son frases de O sea, lo gracioso entre comillas Y lo curioso es que estas series al final son para niños O sea, la mayoría de ellas Pues, lo que no lo entiendo, no, es verdad Porque... Y entonces, claro, son frases para niños Que no deberían de ser para niños Tal cual Y claro, con esas formas de hablar Además, muchas de ellas muy mexicanas Pues claro, dejan de ser un poco para niños Y se convierten en un poco más explícitas Sí, aquí son más light Muy light O sea, yo creo que me lo pasaría mucho mejor Viendo esos tipos de series O sea, hablados en latino que en español En español es como todo muy light Muy aburrido Muy correcto, ¿no? Podríamos decir Sí, sí, o sea, aquí es todo family friendly Allí les da igual O sea, os da igual a todo Como se diga, como se oiga Y bueno, pues así, así salen, ¿no? Los niños ya desde pequeñitos Vienen mandando a chicar a la América Pero bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Y que veréis que os mando a la gelatina Y nos vemos Y algo más Chau Es el plaf, tío Vuelvo contito otra ración Cruzamos el charco sin uso de natación Pa' que se entere toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando en español reacciona lo de México? Viajamos sin billete de avión Lo siento, Iberia Y eso que estamos en medio de la pandemia Pero con tus vídeos nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios futbolísticos Pronto todo pasará y será verdad el viaje Chau Tu madre va y tu hermanita Y tu hermanita ¿Van de equipaje? Mira al horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte que ahora te relajes Pronto todo pasará y será verdad el viaje Tu madre va y tu hermanita Y tu hermanita ¿Van de equipaje? Mira al horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte que ahora te relajes